de la economía de la economía. Le doy la bienvenida a esta hora a la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Muy buenos días, Liz. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias la invitación. Quiero empezar este diálogo analizando la situación de la caja del Tesoro, esa caja fiscal a propósito de que el Banco Central dice que ha llegado a la cifra más alta dentro del actual gobierno, 482.6 millones de dólares versus los 179 millones con los que arrancó el gobierno del presidente Daniel Novoa. ¿A qué respondería esta recuperación economista? La verdad, Liz, me asombra un poco esos datos. Yo creo que es importantísimo analizar esto de una manera técnica y académica y objetiva. Lo que hemos visto durante este último año, el año dos mil veintitrés, es que ha sido la peor caída de la reserva internacional desde que estamos dolarizados. Si bien el Banco Central dice que los temas de utilidad es la más grande desde que estamos dolarizados o que la caja fiscal algo sea mejorado, yo creo que tenemos que ser, como digo, objetivos para analizar esta debacle más allá, ¿no es cierto?, de cualquier posición ideológica. Creo que necesitamos desde la academia y desde la sociedad civil demandarnos eso. Justamente el día de ayer en la Universidad Católica analizábamos este tema. Si vemos, ¿no es cierto?, en un solo año, Liz, se han perdido alrededor de cuatro mil ochocientos millones de dólares en reserva. Más allá de entender las razones que la verdad no sabemos y que el Banco Central tampoco ha explicado, eso significa un impacto para la sostenibilidad de la dolarización. Y ahí yo creo que necesitamos empezar a analizar estas nuevas formas o qué tenemos que hacer en la economía para reactivar la Liz. Yo siempre he dicho y siempre he sido defensora que el Banco Central sí tiene herramientas para gestionar la liquidez. Entonces, ahí a mí se me ocurren solamente dos soluciones para reactivar la economía. La primera, ¿no es cierto?, a través del Banco Central es generar un fondo de inversión de aproximadamente unos 100 millones de dólares. Estos 100 millones de dólares me permitirían a mí adquirir títulos de renta fija para empresas que están creciendo, para empresas, ¿no es cierto?, que necesitan en este momento liquidez. Hemos visto una inacción de la Junta Monetaria, de la Junta Financiera, para generar estas alternativas y creo que esa es una opción súper viable. La segunda también es por qué no jugamos con el encaje. El encaje diferenciado de los últimos datos que yo tengo disponibilidad, que es en el año 2021, cuando todavía estaba al frente del banco. Si reducíamos un punto de encaje bancario, eso nos generaría alrededor de 230 millones solamente en los bancos de liquidez para colocar crédito. Entonces, esas son las dos primeras medidas, por ejemplo, que tendríamos que analizar en cómo reactivamos la economía y no decir que hemos mejorado la caja fiscal, porque realmente hay unos problemas serios desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, que no estamos analizando. La empresa hace datos, por ejemplo, en la última encuesta que realiza, dice que la preocupación más grande que tienen los ecuatorianos es la seguridad a nivel nacional. Pero cuando preguntan cuál es tu preocupación como persona, aproximadamente el 57% de la población en esta encuesta de ese datos dice que es que no encuentra empleo. Por eso yo acabo de proponer estas dos primeras medidas, porque creo que eso nos va a permitir generar empleo, empleo de calidad que necesitamos los ecuatorianos y que lamentablemente no estamos viendo que se está generando en este momento. Economista, pero esa mejoría quizás se puede deber al efecto de las leyes urgentes. Por un lado, sí, se incrementa ese valor, pero lo cierto es que ya llega fin de mes, hay que pagar sueldos y salarios y eso es un rubro de 690 millones de dólares y no alcanza ni para eso. Claro, Liz, y el mismo ministro de finanzas o el ministerio de finanzas ya estaban anunciando que no van a poder pagar los salarios, ¿no es cierto?, en este mes de marzo de una manera completa y abril tampoco. Si bien en abril y marzo son meses importantes, por ejemplo, para la recaudación tributaria y a partir de lunes ya tenemos un IVA del 15%, eso de alguna manera, como usted dice, nos ayudaría a recuperar esta caja fiscal. Pero nuevamente, Liz, a ratos en el Ecuador nos estamos olvidando del debate trascendental, del debate de mediano y corto plazo por estas medidas, ¿no es cierto?, de corto, tratar de ver cómo vamos a cerrar, cómo vamos a tapar el hueco, cómo podemos llegar a solucionar estos problemas de fin de mes. Pero nuevamente, en el Ecuador la necesidad más imperante que tenemos es de generación de empleo. A veces tenemos un sesgo y es el problema de los economistas que nos quedamos en el tema fiscal. Yo por eso traía en alusión el tema monetario, que también es súper importante, y ahí es donde tenemos que nosotros rescatar este debate. En el Ecuador tenemos también problemas, por ejemplo, de corrupción. De acuerdo a algunas estadísticas, 3,5 mil millones de dólares se están perdiendo por corrupción. ¿Por qué no mejoramos el sistema de compras públicas? ¿Por qué no trabajamos con el BID, por ejemplo, con la CAF? Pedimos un crédito para mejorar el sistema de compras públicas que me permita ser más eficiente, ir cortando el tema de corrupción. No nos quedemos en el debate de que ahora me mejoró y que el lunes ya tengo el IVA y que me vaya a tratar de solucionar el tema de salarios. No. Veamos estos temas de fondo, como por ejemplo, disminuyamos ya de raíz el tema de la corrupción en compras públicas en el Ecuador, que realmente con una estadística, por ejemplo, de 10 años, podemos ver proveedores, podemos preguntar a la ciudadanía cómo se siente con los servicios, qué ha pasado, precios, base. Entonces, ese tipo de temas ya nos va a permitir salir del debate coyuntural para pensar en estos problemas estructurales que la economía necesita solucionar. Pero, por ahora, economista, hay que analizar lo que se va dando. Y usted ya mencionaba desde el lunes el cobro del 15% del IVA, se aumenta el ISD al 5%, en marzo se recauda el, es la recaudación anual del impuesto a la renta. Estas medidas que se van tomando para generar liquidez, ¿pueden de alguna u otra manera repercutir, afectar el crecimiento de la economía? A ver, Lys, lamentablemente, de acuerdo a las últimas estadísticas, no solamente del Banco Central del Ecuador, sino también del Banco Mundial, la economía ecuatoriana no va a crecer más allá del 0,8%. Incluso yo creo que podría ser un poco menor, porque no podemos negar que el incremento del IVA sí va a disminuir el consumo de los hogares. Ya estamos sintiendo un incremento de los precios y por temas de especulación, y el lunes seguramente empezarán a subir un poco más. Entonces, lo que necesitamos ahí es pensar cómo estos recursos adicionales que vamos a tener a través del fisco pueden ser canalizados para actividades productivas. El mismo, por ejemplo, Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que está ya conversando con los organismos multilaterales para traer nuevo financiamiento. Lys, hay un dato bien interesante. Por cada 10 mil dólares que nosotros invertimos en la economía y que se genera capital, creamos un empleo adicional en la economía. Entonces, si de esos mil millones, por ejemplo, que vamos a traer de endeudamiento, canalizamos 500 millones, por ejemplo, a un tema de un fideicomiso, y ese fideicomiso puede estar también administrado y también incrementado con otros recursos, significaría que podríamos solamente ahí crear 50 mil empleos nuevos de calidad y canalizar esto. Entonces, vamos a tener un impacto en la economía. Va a decrecer la economía, Lys, no tenemos una perspectiva de crecimiento económico, pero con estas ideas sí podríamos generar el empleo, reactivar la demanda interna y de alguna manera minimizar el efecto del impacto que podría tener en el consumo de los hogares, el IVA que ya tendríamos desde el día lunes. Y esas medidas pueden ayudar también a reducir ese déficit, pero seguirá estando alto. Esa puede ser la razón por la que en estos tres primeros meses que van del año se vea una ejecución cauta quizás del presupuesto y no un importante gasto de capital a lo mejor. Eso es lo que podría llevar a tener esa lectura. Claro, Lys, y además hay que entender un tema estructural. El déficit, ¿por qué se genera también? Porque tengo menos ingresos y claro, puede ser que los gastos no estén disminuyendo en la medida que yo quiera. Como decía el día de ayer en un debate muy interesante en la Universidad Católica, veíamos que durante los últimos 10 años la recaudación tributaria ha ido disminuyendo y solamente hemos en estos 10 años tenido dos momentos de déficit, o mejor dicho, de superávit. ¿Por qué? Porque algo tuvimos de recaudación. Entonces, el problema estructural es que si la economía no se recupera, si no generamos un impacto adicional para que se empiece a mover, para que la gente empiece a consumir, para que tengamos una demanda interna mayor, estos ingresos no van a ser los suficientes. Entonces, seguir pensando en una austeridad fiscal no nos va a llevar a una solución y vamos a tener una mezcla complicada. Bajo crecimiento, baja inflación, déficits acumulados y la gente lo único que va a pensar es seguir saliendo. Sedatos también tiene un dato que alrededor de 50% de la población quiere salir de este país porque no encuentra trabajo. Entonces, yo por eso quiero dejar el mensaje importante de que todos los esfuerzos que vaya a hacer el gobierno para canalizar recursos tienen que ser pensados en crear empleo, en generar mejores condiciones, recuperar la confianza y ayudar al sistema financiero de cooperativas, de bancos, para que también tengan un poco más de liquidez y colocar el crédito que necesitan las familias y las empresas. Con ese mensaje nos quedamos, economista. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con su análisis en 24 horas. Muchas gracias, doctor Litz. Que tenga un excelente día.